Seguramente pensás que este es el típico video del youtuber promedio que pone un título explosivo para engañar, pero que después termina siendo toda una farsa. ¡No! 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 Este video no es así, tiene un título explosivo, es verdad. Pero te voy a dar la aposta. Si vos estás buscando saber cuánto gana un abogado argentino en promedio y en dólares, quédate, porque en este video te voy a dar cifras reales, números concretos, con... ¡Hola, superabogados! ¿Cómo están? Seguramente viniste a este video porque te estás por recibir y querés saber en el futuro inmediato cuánto más o menos van a ser tus ingresos o por ahí ya te recibiste y querés saber si los ingresos que recibís están más o menos dentro de los promedios normales del común denominador de los abogados. Porque, ¿para qué negarlo? ¿Nos gustan las leyes? ¿Nos gusta el derecho? ¿Nos gusta pelear por la justicia? Pero también nos importa la viva, la teca, la tapla, los morlacos. Si bien todos vamos a estar de acuerdo en que el dinero no hace a la felicidad, también sabemos que no llegar a fin de mes generalmente nos impide ser felices o ser plenos en el ejercicio y estar contentos con el ejercicio de nuestra profesión. Y hago este video porque es un tema tabú del que la mayoría de los abogados no quiere hablar y a la vez sé que hay gente, que hay abogados, nobeles sobre todo, jóvenes que quieren tener este dato y no lo tienen porque casi nadie lo quiere compartir. Pero bueno, me tomé el trabajo de hacer una investigación acotada que intenta dar ciertos parámetros para que vos sepas, tengas una realidad en tu cabeza, de cuánto puede ser el ingreso que vas a tener cuando te recibas o si lo que estás ganando ahora que te recibiste hace poco está más o menos dentro de lo normal y de lo esperable con los años de experiencia que tenés. Un par de aclaraciones antes de hablar de números. Primero voy a decir por qué doy los montos en dólares. Si sos argentino y estás viendo esto, sabes que con la inflación que hay en nuestro país, si yo doy los montos en pesos, en media hora este video ya queda desactualizado, por eso lo tengo que dar en dólares. Respecto a qué dólar voy a usar para hacer la conversión, es el dólar blue por una sencilla razón. Si bien es un dólar ilegal y al cual no hay que acudir, es el valor más o menos acorde real al mercado y es el dólar que dentro de 20, 30, 40 años va a seguir existiendo porque siempre existen los dólares paralelos más allá de que estén cercanos o lejanos en la brecha cambiaria, pero más o menos es un parámetro que va a estar siempre. Entonces yo quiero que este video se pueda ver dentro de dos años, dentro de 5, dentro de 10 y dentro de 40 y que todos puedan tener una referencia real y no quede desactualizado. Por eso voy a usar el parámetro del dólar blue. Tercera y última aclaración es de dónde saqué estos datos. Es muy difícil establecer un promedio. Primero porque nadie quiere dar los datos, no hay estadísticas. En Argentina ni siquiera hay un dato concreto y exacto de cuántos abogados hay. Así que imagínense que a partir de ahí todo lo demás está muy, muy complejo para poder investigar. Así que lo que hice es, tuve en cuenta a los abogados que yo conozco, que tienen confianza y me dieron sus montos. También hice esta historia de Instagram que necesito que me sigan ahí y van a poder ver justamente todas las respuestas en historias destacadas de esta pregunta que hice acá. Y en base a todas las respuestas que me dieron, que por suerte, la verdad que yo no lo creía, pero fueron muchísimas y agradezco de corazón porque gracias a ustedes puedo hacer este video y gracias a ustedes nadie, nadie, nadie me va a poder decir que lo que yo estoy diciendo es inexacto. Puede estar un poquito más lejos, un poquito más cerca de la realidad, pero está dentro de los parámetros de la normalidad. Es muy difícil establecer un promedio. ¿Por qué? Porque no gana lo mismo un abogado en capital que en el norte del país donde yo estoy o en el sur. Tampoco gana lo mismo un abogado que tiene 50 años de experiencia contra uno que tiene un año de experiencia. Tampoco un abogado tiene ingresos recurrentes, por lo menos los que trabajan de manera liberal no tienen ingresos recurrentes, es decir, que no ganan todos los meses lo mismo. Estas cifras que voy a dar son de abogados con menos de 10 años de experiencia. ¿Por qué? Porque yo considero que después de los 10 años de experiencia ya entran a jugar otras cosas como la fama que tiene, el prestigio, cómo trabajó su marca personal. Con lo cual ahí con abogados de 10, 15, 20 años puede haber abogados que estén recontraforrados y por otros que no hayan sido tan exitosos. Entonces me parece que es un buen parámetro para tener en cuenta cuánto ganan los abogados en los primeros 10 años de ejercicio. Repito, en promedio. Estás ansioso, estás ansioso. Te conozco, estás ansioso. Que eres ya del lato, que eres ya del número, el numerito, la cifrita. Un abogado en Argentina con experiencia de entre 2 y 10 años gana aproximadamente la suma de entre 100 y 350 dólares. Si vos sos abogado y no sos argentino, quiero que me comentes qué opinás y quiero que me digas cómo es la realidad en tu país. Y si son argentinos también, por supuesto, quiero sus opiniones, sus experiencias, quiero que me cuenten, quiero que entre todos compartamos si estoy equivocado o no. Yo no creo estar equivocado. Estoy casi convencidísimo que el 70% de los abogados que tienen entre 2 y 10 años de experiencia están ganando esos montos. Repito, es un promedio, es cotización dólar blue. Me dejan sus comentarios, me dejan un like si les gustó el video, me dejan un dislike si no les gustó el video, si les pareció una terrible pelotudez. Y obviamente los conozco y sé lo que están esperando. Ustedes quieren decir cuánto es mi ingreso mensual y yo les voy a decir estaban esperando que corte el video, estaban esperando que corte el video, pero no voy a cortar el video. Pero los voy a sorprender con la respuesta, porque ¿saben qué? Les voy a decir que a lo largo del video de alguna manera escondí por ahí la respuesta esta. Y bueno, al que la encuentra me la deja en los comentarios, por favor. Acá dejo un video que les va a interesar y también el canal de un amigo que les recomiendo, que si no están suscritos se suscriban también. Es el Dr. Esteban Diego Dalbuquerque. Un canal, es el segundo mejor canal de YouTube para abogados de Latinoamérica. ¿Y saben por qué es el segundo? Obviamente, porque el primero es este. ¿Se imaginan un mundo sin superabogados? Yo no.